No me importa cómo definan nuestra música, mientras la escuchen. Al rock de Elástica lo han llamado de todo. After Punk, Squid Pop, Chicle Punk, Neopunk... Pero quizá a Justine le guste lo de humor erótico. Sí, líricamente hay mucho de eso en nuestras canciones. Sentimiento, venganza... ...unido a cierta dosis sarcástica en algunos temas. Elástica es el grupo Revelación de 1995... ...año pleno de grandes momentos en festivales como Glastonbury o Lollapalooza... ...y en Nueva York. Cuando tocamos en Nueva York... ...vinieron Debbie Harry, The Blondie e Iggy Pop. Y después del concierto nos fuimos de copas. Fue un momento especial para mí. Justine Fritzman, londinense de 26 años... ...a un año de terminar la arquitectura... ...se muestra sensual y encantadora en persona... ...todo lo contrario que en el escenario. Es porque puedo soltar todas mis neuras en escena... ...para así ser más dulce el resto de mi vida. A Justine Fritzman le encanta actuar en España. El carácter alegre de los españoles... ...lo traen consigo a sus conciertos... ...por eso para ella tres cosas hay en la vida. Las tres cosas más importantes en el mundo son... ...elástica, siesta y fiesta.